Y logramos establecer que esa persona del sexo femenino logró introducir ese cuerpo con la complicidad de custodes. Y logramos establecer también cómo fue que después de tenerlo ahí un día, una noche, al día siguiente lo depositaron. Pato estaba encuerado. Saliendo del Mundial Shangcai. Hay 94 personas de nacionalidad cubana, dentro de las cuales se encuentran un menor de edad, todo a cabo, a través de todo un esquema de trabajo de inteligencia, un operativo coordinado en este municipio. La instrucción al Secretario de Seguridad Pública es que desde hoy, desde hoy, haya vigilancia en los lugares donde comúnmente hay arrancones para impedirlo. ¿Cómo? Con presencia policíaca.